Durante este viernes en el gimnasio del Instituto Nacional de Aprendizaje, ubicado acá en Villaligia, en Daniel Flores de Pérez Celedón, se llevó a cabo una sesión de orientación informativa para todas aquellas personas interesadas en conocer los procesos para inscribirse en los diferentes cursos en el año 2025. Muchos de ellos ya han tenido la oportunidad de participar en este 2024 o en años anteriores y otros que por primera vez están interesados en formar parte de la educación acá en el INAH. Esta es una actividad que reunió a muchísimas personas, muchísimos jóvenes, principalmente interesados en seguir adelante con sus estudios. Los responsables precisamente de esta actividad nos explican los detalles. Hoy tenemos una sesión de orientación vocacional laboral, donde se les habla a los jóvenes de la importancia de conocer sus habilidades, conocerse a sí mismo, conocer el medio ambiente, para que tomen decisiones acertadas en qué carrera escoger. ¿Eso es como una orientación para los cursos que vienen para el 2025? Sí, los cursos que vienen para el 2025 del INAH, pero además como es amplio, la sesión de orientación no se enfoca nada más en hablar de la oferta del INAH, sino que la persona pueda decidir qué otra oferta, qué otras alternativas existen en el cantón y fuera del cantón a la hora de escoger una carrera. Entonces no nos enfocamos directamente a la oferta nuestra. La mayoría de los jóvenes que vienen hoy son personas que quieren ingresar al INAH o quieren conocer la oferta que nosotros tenemos. Algunos, puede ser que ya estudiaron con nosotros, quieren complementar su formación, lo cual es válido en este mundo actual que hay que estarse actualizando. Y es que hay aspectos sumamente importantes que ustedes tienen que tomar en cuenta. Uno de esos es la plataforma para inscribirse en esos diferentes cursos que podrían brindarse en el año 2025. ¿Dónde puede usted encontrar información? ¿Cuál es el proceso a seguir? También de eso nos explican. Y aquí desde el INAH, la región Brunca, entonces el director regional, el encargado del centro, nos damos un apoyo directo a esa plataforma, en donde todos los chicos pues llegan a la oficina o llaman por teléfono y el objetivo es que uno les explique el paso a paso. ¿Por qué es importante estar inscritos en esa plataforma? Bueno, porque como hoy lo estamos viendo, llegó mucha gente, muchísima concurrencia y eso nos motiva realmente a que el INAH de verdad es y sigue siendo esa institución en donde le permite a los muchachos y muchachas estudiar aquí en el INAH. Entonces, en esta mañana pues estamos muy complacidos de verdad con esto y cuando les hablamos de la plataforma ANE y también de la plataforma INAH, los cursos van muy ligados. El curso, vamos a darles un ejemplo inglés, va por la plataforma ANE, pero también esa misma plataforma les manda un correo con un código y les dice que se vayan a la plataforma INAH. Entonces, de ahí la importancia que en esta mañana todos estén, la mayoría consideramos, algunos están inscritos, otros no. Entonces, aquí es donde les vamos a dar como el paso a paso, les vamos a informar porque también la oferta que les brindamos va con esa característica de que tiene que ir por medio de ambas plataformas. Entonces, de ahí el trabajo del Centro de Información San Isidro. Si alguien tiene una duda, ¿dónde los contacta? Al 2-771-3945, extensión 2101 con mi persona, 2146 con Marcela Elizondo, con la 2123. Ahí son tres extensiones que siempre les vamos a estar ayudando. Bueno, y también tuvimos la oportunidad de conversar con los participantes de esta sesión informativa y de orientación. Algunos de ellos, como les mencionaba, que están realizando estos talleres aquí. Los escuchamos. Bueno, en mi caso ha sido una experiencia muy linda, excelente. La forma de enseñanza que utilizan aquí es muy efectiva. Gracias a Dios, pues, he aprendido demasiado. Y, pues, para mí ha sido una experiencia muy bonita, ya sabiendo, pues, que yo vengo desde muy lejos. Y, pues, la oportunidad que me dieron ha sido algo que he aprovechado. Y, pues, estoy aquí porque quiero volver a llevar otro curso, si es más lo permite. Aprovechar las oportunidades. Así es, aprovechar cada oportunidad, pues, porque es así. Hay que aprovechar todo lo que se nos ofrezca, cada oportunidad. Bueno, hoy estoy aquí porque vengo con la intención de ver si puedo recoger un de pastelería y panadería. Y fui egresada de lina con preparadora de máquinas. Después también hice de pintura, ¿cómo se llama? Artesanal. Artesanal y había hecho otro curso de reciclaje. Bueno, ya usted ha pasado por las aulas aquí bastante. Gracias a Dios. Bueno, más de muchos años hice esto. Y ahora que ya no tengo hijos en la casa que cuidan, entonces, me di que para mí. Y es que también el INA trabaja muy de la mano en el tema de inclusión. Y por esa razón, personas con discapacidad también son tomadas en cuenta. Bueno, ha sido un proceso muy emocionante porque le permiten a uno estudiar y tener aspiraciones a que uno sí tiene las capacidades para lograrlo. Ahorita yo estoy haciendo un curso de digitación inclusiva. ¿Y cómo ha sido el proceso acá? ¿Se le ha facilitado? Sí, el INA nos ha facilitado todas las herramientas. Hemos estado conversando con diferentes cosas que no se han adaptado. Pero la institución ha buscado la forma de que las instalaciones sean accesibles. El curso se nos está dando de una manera accesible. Para todos nosotros somos siete los que estamos en el curso. Y ya estamos finalizando el primer módulo y ya estamos logrando lo que es digitar, que es importante aprender a guardar documentos y todo, para poder utilizar la computadora de igual manera que lo usa una persona que sí puede ver. Así que con una amplia participación acá en el gimnasio del INA en Pérez Celedón, pues se llevó a cabo esta actividad de información sobre los cursos que se tienen previstos para el año 2025. Así que esta es una actividad importante que también se ha estado desarrollando en diferentes sedes del instituto. Víctor Vargas en cámaras, Carmen Picaba Navarro, les informo.